...construcción, que ayudarán para determinar los valores catastrales, siendo la base para el cálculo de los impuestos que graban la propiedad inmobiliaria. Lo anterior quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 22. De conformidad con la presente ley y las normas técnicas aplicables, los ayuntamientos enviarán anualmente al honorario Congreso del Estado, a más tardar el 31 de octubre, para su aprobación y posterior publicación del periodo oficial del Estado, las tablas de valores unitarios para suelo y construcción, que se miran para determinar los valores catastrales y serán la base para el cálculo de los impuestos que graban la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal siguiente. Cuarto. Que entonces, en 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 113 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se incluían algunas cuestiones tales como en materia procesal el amparo procede no únicamente por lo que haga la autoridad, sino también por lo que omiza. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de una ley, puede tener efectos generales de lo que supone beneficia a todas las personas, solo por mencionar algunas, sin embargo no se le dio la importancia reconocida por la Constitución al municipio, es decir, la ley de incovento vulnera la autonomía municipal. Quinto. Que en el expediente 3044-98, pronunciado por el ministro ponente Guillermo Pismayagoytia, definió el juicio de amparo directo como un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva.